¿Qué es el kiosco? Es incómodo, pero todo cambio siempre va a traer sus consecuencias y es paulatino. No podemos aplicarlo de hoy para mañana cuando las personas todavía no cambian de conducta y de hábitos para el consumo. Entonces, por eso es que estamos tratando también de que este ingreso de esta nueva directiva se haga de una manera paulatina y no se tenga que llegar a mayores reacciones por parte de los concesionarios. ¿Qué productos ya no se pueden vender ahora en el kiosco escolar? Supuestamente ya no se pueden vender, aparte de ningún tipo de bebidas, de gamas gasificadas, tampoco también pueden haber frugos, esas cosas, ¿no? Tienen que ser jugos naturales, o sea, papaya, que se elaboren en el momento, ¿no? ¿De esto cómo han tomado esto los concesionarios? No, los concesionarios de todas maneras, cualquiera, porque están invirtiendo en un negocio para ganar, no para perder, ¿no? Entonces, hay que ver estrategias para ir mejorando, como les digo, y el anexo se vaya cumpliendo de a pocos, no de hoy para mañana, porque si no, todo el mundo va a decir no me conviene y cierran los kioscos, ¿no? Y al no cumplir, ¿va a haber una sanción? ¿Una multa? Bueno, por lo menos todavía estamos en ese proceso, ¿no? Recibimos, a partir de esta primera intervención, vamos a ir viendo y vamos a ir dándole indicaciones como van a ir dando. ¿Cuál es la próxima capacitación? La próxima, este mes justo en, me parece que el 13 de mayo, me parece, porque van a ser en este mes y ya concluyen los dos módulos que faltan.